¿Qué es el día de la pandemia? Podemos tener la tranquilidad del proceso de vacunación, tenemos que prepararnos, cuidarnos para volver a una normalidad en forma gradual. No obstante, este patrimonio familiar que significa los adultos mayores, yo quiero reconocerlo en su día, felicitarlos y desearles que los acompañe la salud y el amor en cada una de sus familias.